Insistirle a la gente que nos está escuchando, vaya a votar el domingo, apoye a un candidato o candidata, infórmese de aquí al domingo, hay espacio más que suficiente. Si no le gusta ver por nombres, por último, por sectores, por coaliciones, más o menos que es lo que usted espera de Chile, lo que quisiera, pero sobre todo, necesitamos cerrar este ciclo. Si a este proceso le va mal, yo creo que la oportunidad de una nueva constitución, una buena nueva constitución que sirva de paraguas para todo Chile, los próximos 50 años, esa oportunidad se va a perder. Ya no hay un tercer proceso, no es lo inmediato, y vamos a seguir además con esta historia de la nueva constitución como elemento de discordia, de pelea los próximos 10 años.